Buenos días, mi nombre es Emma Chiquín y hoy hablaré sobre la colocación correcta del orinaria y el vasito. Le presentamos lo que son los guantes descartables, lo que es insumo para mi protección personal, lo que son toallas únicas, por si fuera necesario, y papel higiénico. Me colocaré lo que son guantes descartables para mi protección personal. Este es un vasito que se puede mostrar para pacientes masculinos y femeninos. Lo colocaré el día de hoy para que así nos podamos dar cuenta de la posición que va. Buenos días, doña Juanita, hoy le colocaré lo que es un vasito. Mientras levanta un poco su barrio de las piernas, colocamos lo que es el vasito y la de acá abajo, y tapamos y mantenemos lo que es la individualidad del paciente. Y esto, doña Juanita, le vamos a molestar que levante bien sus piernas, ¿verdad? Siempre manteniendo la individualidad del paciente. Este es un vasito. Y luego lo voy a desechar al área donde es correcto. Buenos días, pues hoy presentaré lo que es también el uso correcto del orinar. ¿Verdad? Siempre con la técnica adecuada y la colocación de guantes descartables que nos garantiza la protección de nosotros como servidores de salud, ¿verdad? Este es un orinar. Y hoy presentaré a lo que es la colocación del vasito, del orinar. Buenos días, don Juanita, ¿cómo está? Le voy a colocar lo que es el vasito. Si usted gustaría botarse de la vida, eso. Cuando el paciente está consciente, puede darse vuelta y ayudarle a nosotros a colocarle el orinar, ¿verdad? Lo colocamos en esta área, siempre manteniendo la individualidad del paciente. Ayudarle a sostener lo que es el orinar. Permiso, don Juanito, se lo voy a retirar. Voy a regresar a su posición humana. Espero de que hagamos también una buena explicación de lo que es la colocación del orinar y del paciente. Muchas gracias y feliz día.